Hola precioso, para abrir este Vuelta y Media a las 5 de la tarde con 14 minutos está Pablito Daniel Fábregas en la mesa de mármol, ¿cómo estás? Soy yo, no es de mármol, ¿cómo estás vos? Estoy muy bien, armando el mate, todo lo que tengo ganas de hacer hasta ahora Radio, radio que ves, mate Sí La verdad que una hermosa tarde Hermosa tarde, te envidia un poco el mate, todavía no estoy para mate No estás para mate, entonces no es envidia, ese lo vas a posponer Lo vas a hacer de un momento a otro Claro, sí, sí No, es envidia mía, como que te deseo el mal Me deseas el mal porque estás tomando mate y yo no Ya está listo, todavía no tomé el primero Acá es de tarde, pero es de noche en España Es allí donde está Sebastián Marcelo, ¿cómo estás? Hola queridos compañeros, Julieta, Luciana, Pablo, Daniel El gusto de saludarlos desde Málaga, España Málaga, España, 25 grados en esta ciudad 10 y cuarto de la noche en España A mis espaldas, el Teatro Romano, estamos en el centro de Málaga Estoy chocho, chicos, la verdad que estoy chocho Estoy muy contento con la gira, con todo lo que me ha pasado hasta ahora De cinco funciones, ya hicimos cuatro Mañana temprano nos vamos para Madrid Y a la noche haremos la última función de esta gira Inolvidable, inolvidable En un cuadernito vengo escribiendo todo lo que me pasa todos los días Cada vez que llega la noche vuelvo al lugar donde duermo Reciste un martes, muy bien, me gusta Hoy hicimos esto, esto, esto y esto Y lo anoté el año pasado, entonces así lo recuerdo Sobre todo en este momento de la vida donde empezás a olvidar las cosas Totalmente Está bueno escribirlas para recordarlas Contanos un poquito, decís que la estás pasando espectacular Uno diría ilógico ¿Qué tiene de diferente con la gira del año pasado? ¿Algunas ciudades que ya habías hecho? Tal vez reencontrarte con el público ¿La ciudad es nueva? ¿Qué tenés para destacar? Es muy distinto, el año pasado hicimos solo Barcelona y Madrid Y este año agregamos Mallorca, Valencia y Málaga Así que ya hicimos Barcelona Ya hicimos funciones en Valencia, en Mallorca y en Málaga Y mañana cerramos en Madrid Esa ya es una diferencia Tiene más ritmo la gira Porque en estas ciudades, no en Barcelona y Madrid En las otras tres, más chicas, hicimos dos días Un día de trabajo y un día de pasear, de conocer, de comer, de tomar Hoy fue el día de pasear, comer, tomar y todo eso aquí en Málaga La última vez que hablamos, yo estaba en Barcelona Hicimos función al otro día Y ahí nos fuimos para, Carlitos, para Valencia Ahí fuimos para Valencia Nos encontramos con una ciudad realmente muy bonita Muy bonita Valencia No la conocía, tenía referencias La mezcla de lo tradicional con la modernidad total El Museo de Ciencias y Artes Recorrimos toda esa zona, tiene un parque muy bello Y después lo tradicional Así que la hemos pasado extraordinariamente bien En Valencia La función la hice, ¿cómo sería? Un lugar, un centro artístico, algo por el estilo Ajá Un centro cultural Un centro cultural Bien Un centro cultural Muy bonito también Y bueno, después nos fuimos para Mallorca Donde ahí nos recibió Julio, el productor español de Mallorca Que nos llevó por todos lados Que es un anfitrión extraordinario Nos llamó la atención que cuando llegamos al hotel de Mallorca Escuchen esto, ¿eh? Viste que te dan para llenar muchas veces en un hotel Sí El nombre, qué sé yo Sí Y te hacen firmar en Mallorca Decía, si usted se tira de su balcón hacia otro balcón Muy bueno O del balcón hacia la pileta Es responsabilidad tuya Será expulsado del hotel por fuerza de seguridad Y deberá pagar, no me acuerdo si decía 40.000 o 60.000 Te digo por qué 60.000 Es muy incomún en Mallorca Sí ¿Qué cosa? Porque lo hacían Yo paré en un lugar No, lo hacían Cuando tuve la suerte de conocer Mallorca Al lado pegado del edificio familiar en el que estaba yo Había uno completamente como Airbnb-ado Ajá Y eran todos pendejos como tipo de viaje egresados Con las toallas colgando del balcón Y todo el tiempo tomando algo Entonces era como un clima de fiesta 24-7, pileta abajo Y siempre te decían No escucharon la noche y vino la policía Porque se tiró uno Mirá Casi nunca termina mal Pero alguna que otra vez sí Entonces se quieren cubrir de esas cosas Charlie y su escuela Le preguntamos al señor del hotel Y el señor dijo sí Sobre todo alemanes e ingleses Se tiran de un balcón a otro Y se tiraban a la pileta Cual Charlie García Pero mucho más bajo Claro Entonces un día tuvieron que ponerle un coto Un freno a todo esto Una locura Una locura Bueno, eso fue Mallorca ¿Dónde actuamos en Mallorca? Carlitos Que ya me olvido En el Rivoli Ah, en el Rivoli Dame una data del Rivoli Me olvido Una sala de cine Ah, una sala de cine Hermosa Agarrá el cuadernito Si no sé Muy cómoda Muy linda La verdad que la pasamos Extraordinaria Hay algo muy lindo Que el público argentino Es muy agradecido Con que vengan cosas argentinas Y a diferencia del año pasado Hay más gente de otros países también Ajá Estamos en un lugar Que es para bandas Para bandas The Rock The Rock Y se despiertan y no saben bien a dónde están Eso de estar poquito tiempo en cada ciudad Que decir Hacer mucho check-in de camas Como le dicen Sí Primero que decir Estuve ayer en un camarín rockero Y me sentí bien Y después sí Nos pasa eso todo el tiempo Yo soy muy desprolijo Soy muy desordenado Entonces ya no estoy sacando De las valijas Sí, me parece bien Entonces tengo un zafarrancho ahí Perdón ¿Son argentinos? ¿Quieren venir un rato? Vamos a charlar Dale Estamos en vivo En vuelta y media Manejales el micrófono Acercales el micrófono Sí Lo ven todas las noches por la tele Qué bueno Quiero decir que Antes que me pregunten Quiero decir que Me preguntan Valga la redundancia mucho en redes Que va a pasar con la noche perfecta Noche perfecta vamos a ir los domingos Este domingo no El otro domingo empezamos Bien El 13 Bueno ¿Cómo andan? Todo bien ¿Son familia? Familia Familia Vos te agregaste Porque Este tiene cara de que no se parece a ustedes Bien ¿Y están de paseo o viven acá? Paseando Bien ¿Y qué onda? Este es el Este es el Ahí está Perfecto Málaga Están enamorados de Málaga ¿Por qué? La gente La comida Buen vivir Ajá Y principalmente El lugar El lugar es precioso Precioso Sí Y van a ser otras zonas también No solo Málaga Hicimos Nerja 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 Muy lindo Muy recomendable De ahí es donde vienen los familiares de mamá Por Argentina Todos vinieron de Nerja Así que muy recomendable Muy lindo Bien Bueno Acá el amigo ¿Quiere agregar algo? Vengo de Nerja Córdoba ¿Pero vos estás con ellos? Ah Hermoso ¿Te sirve para la nota? Sí 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 Bien Y ahora Málaga Y ahora Málaga ¿Y para dónde se van después? Nada Se quedan acá Porque Bueno Yo vivo en Londres El vivo en Luxemburgo Hicimos un apunto medio Bien Así que Se quieren bastante poco Un mes se quedan ellos Y nosotros vamos y venimos Bien Pará Buenísimo esto Porque si estuvieron en Argentina No se ventan No harían un viaje ni loco Si están en Argentina Exacto Así aprovechamos Estar todo el tiempo con ellos Y encima paseamos Comemos cosas ricas Qué rico todo Y lo bueno Que te das cuenta Que no podrías ya vivir con ellos Viste Buenísimo el viaje Ya la convivencia Nos empezamos a desconocer Sí Y ese Bueno Pero está bueno Porque es tiempo de calidad Cuando no nos ven El tiempo El tiempo que estamos Es tiempo de calidad Así que está bueno Bien Bueno Muchas gracias chicos Nos vemos No vamos a hablar con este Hola con este Bien Chau Gracias Amigo ¿Qué onda vos? No acá de vacaciones ¿Viniste solo? Vine solo Sí Soy rosarino Pero vivo en Capital Hace ya 7 años Viste Yo en una época me iba solo de vacaciones La gente te mira raro Viste cuando estás solo Te mira raro Sí Pero cuando decís a tus amigos O a tu familia Que te vas solo también Es lo mismo Y es una montaña rusa de emociones A la mañana te levantás y decís A lo mejor me pasó en la vida La noche es difícil La noche es difícil cuando te vas solo Está muy bueno Está muy bueno Lo recomiendo ¿Y qué estás recorriendo? Estoy recorriendo el sur Toda Andalucía De acá me voy a Tarifa Sevilla Y después ya me vuelvo para Madrid Qué nombre agresivo Tarifa Qué nombre comercial Bueno Pará ¿Y qué haces en Buenos Aires? Laburo en Finanzas Ajá Tardó Broker ¿Y conociste gente? ¿Te hiciste amigos? Poco Poco La verdad por ahora Muy poco En Madrid tengo amigos En Córdoba La verdad que es una ciudad impecable Pero muy chiquita Ajá Hay poco movimiento Y acá llegué hoy Ah llegaste hoy ¿Y la ilusión de enamorarte? ¿Está presente? No No Ya tengo Ya estoy de novio Ya en Argentina ¿Y por qué no viniste con tu pareja? Porque no podía Es un viaje que ya tenía planeado Y bueno Te escuché jirafa Pero porque claro No se preguntan más esas cosas Como decir cuándo tienen un hijo Para cuándo el hermanito ¿Quién dice que no se preguntan más Pero no se preguntan más por qué ¿Por qué no se preguntan? Mirá cómo lo pregunté Quiero molestar ¿Por qué? Hay libertad de presión ¿Está bien? ¿Por qué no fue con la suegra? También pregúntale Bien ¿Por qué no vino tu suegra? Pregunta de Julita Mi suegra y no sé No sabe por qué no vino la suegra Perfecto Me sirve No, no sé No sé Bueno ¿Cómo sigue esta noche? No, bien tranquilo Ahora me voy a comer algo Y después a dormir Se come bien, ¿eh? Y se come bien Se come bien Hay buena comida Y mañana me voy a ronda Bien ¿Leproso o canalla? No, soy bostero Bostero ¿Le podías preguntar a Julita O también te ofende? Sé libre Sé libre Bien ¿A quién querés de técnico? Evoca y no sé Dejamos ahí a Martínez Y vamos a ver qué onda Uno que les dure Ya fue Martínez Avisale que fue Martínez Martínez renunció, ¿eh? Se fue ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? No, pensé que está muy desacreditado Como maresco Se fue Diego Martínez Sí Mirá Bueno Ligá, dice Me siento solita Silveira en Gran Hermano Las Torres Vas a tener que ser fuerte Martínez ya no es el técnico de Boca ¿Pero cuándo fue esto? Y porque perdieron otra vez después de River Perdieron de nuevo Boca, ¿no? Perdón ¿Y Gago no sigue fuerte? Gago es uno de los candidatos No, está confirmado Bueno, me gusta Pintita Gago Muy parecido a Diego Scott Sí Sí Después de, ¿no? Después de Tres COVID ¿Tu nombre? Pedro Pedro, gracias Pedro Un gusto se va Nos vemos, suerte Beso Bueno, acá el Teatro Romano Ustedes saben que nos gusta más el frío que el verano Pero estos 25 grados saben bien a la noche Sí, pero son 25 grados sin sol Es distinta la percepción Por supuesto, ahí compro Acá Tenés razón, girafa Lo que nos molesta es el sol que te hace sudar el Tegobi Como dice Pablo Hoy hicimos una caminata con nuestro productor Carlos Diego Scott Enfocada a nuestras espaldas ¿Cómo se llama esto, Carlitos? La Alcazaba La Alcazaba La Alcazaba La Alcazaba Bueno, es una especie de castillo espectacular, extraordinario Y había que subirlo Y el sol nos daba de frente Y era rampa, rampa, rampa Subíamos, parábamos Porque no somos tan jóvenes No Y viste, cuando parás que el corazón te hace pa, 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 pa Claro, decís El ecuestrés me lo hice este año, dijiste Me lo hice, claro Yo también Eso, todo bien Pero empezábamos a subir, a subir Nos llegamos más Entonces, en un momento dijimos Subir es para tener la vista Que lo encontrás en Google Maps Imaginémosla No se puede recorrer el Alcazaba Hay que saber cortar con el plan También, ¿no? Sí Lo bueno de viajar con un amigo con confianza Que nos miramos en un momento Y dijimos, bajamos, bajamos Bajé Bien Jirafa Sí Cerrá los ojos, jirafa Y cuando yo te digo, abrílos Ay, no te puedo creer No te estoy viendo, ¿eh? No, yo estoy con los ojos cerrados Yo te relato Ya tiene los ojos totalmente tapados No está siendo persiana Me muero O sea, la audiencia ya vio Abrilos 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 Ay, con una caja especial Le re di like al costeo ese Me vuelvo loca Una caja especial ¿De qué? Es una Sony Nero Rosales Pero en una caja especial Que después te sirve de costurero Claro Es espectacular Es una caja No la voy a romper No, no la rompas, no La rompes vos ¿Y quién te la dio? Hoy nos encontramos con una chica argentina Aldana Aldana Que trajo esto Y también trajo un regalo para Oblap Y uno para mí Mirá Así que ¿Querés mostrarle el de Oblap? Bien El de Oblap Y saca un críquet así Que pesa 25 toneladas ¿Qué es? Azafrán, Oblap Ayer estuvimos hablando de azafránar por primera vez un arroz en casa Ah, por eso te lo trajo Mirá vos Y a vos ¿A quién habla ahora? Me trajo un gorro que lo tengo que pasar a dos agujeritos Porque no me entra Funciona igual No es que no te va Con dos bajos Qué lindo Bárbaro Seguro Oblap Viste que hubo Primero el otro día Lo pueden ver en mis redes sociales En la playa Construí una torre como pude No sé si lo viste Yo muy capo Lo retuiteé todo Repostee todo Sí Muy bien Algunos errores Pero bueno Hice lo que pude Sí, algún ángulo que no estaba del todo recto Pero estaba bastante bien Imagínate el sol, la arena Es lo más ingeniero que va a ser Sí Hoy estábamos caminando con Carlitos Scott Y encontramos una especie de Máquina de ejercicio Argentina Vamos amigo Bien Uno con la camiseta de la selección pasa Y Bueno y decía la máquina de ejercicio Se llama Fábregas Sí señor Nos sorprendimos Claro Y también lo subimos a las redes sociales Tienen no Fábregas Es una marca de Fábregas Hay una fundición Que creo que es catalana por supuesto Ah No se diga Y si vas por Cataluña Fábregas Son las canillas Las tapas de tormenta Las columnas de agua Todo alrededor del Parc Güell Decía Fábregas Todo lleno de Fábregas Sí Por eso La guita que tengo Claro Reclama todo Y en parte de ahí Olvidá Lo otro En Mallorca Es una olvidada lo que voy a decir Sí No solo hablan español Hablan mallorquí Claro Y a qué se parece Al catalán Al catalán A qué Al Es un poco Es el catalán un poco más enojado Más cerrado Es como con bronca Sí Sí Con bronca Pero bueno Hablan español Pero ven los carteles Son parecidos los idiomas Claro Vos decís Bueno Y comiste ensaimada Algo nuevo Que no hayas probado En Mallorca Tenemos una ensaimada Esperándonos Uy La comimos La tenemos esperándonos Es como una rosca Con pastelera nuestra Pero sí Claro Ay 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 Bueno En el lugar donde estamos parados Está la ensaimada Pero sí Después hemos comido Bueno El mar Lo hemos comido Se comieron el mar Se comieron el mar El valentero Perfecto Hemos tomado también Y la verdad que Todos muy buenos anfitriones Sí Tanto los españoles Como los argentinos Que trabajan acá Claro Hoy desayunamos en un barcito Le mandamos un saludo A una familia de Quilmes Que vinieron todos a vivir acá Todos vinieron Que vinieron a vivir acá Pero Abuelo Abuela Tres, cuatro hijos Todos Nietos como veinticuatro Todos Saludamos a nuestro amigo El nombre de Pila No me acuerdo Maxi Marangós Maxi Marangós No tiene el cuernito Fanático de River Como vos jirafa Que Está muy contento Nos cuenta muy feliz Pero mucha nostalgia Por cosas argentinas Como River Entonces Me contaba Y me desplazó Todas las tres La manera para ver a River Solito en el living De su casa Viste Atlanta Hablando de levantarse De madrugada Intenté por distintas páginas No pude entrar El lunes desesperado Empezaba a las dos Dos y veinte de la mañana Recibí información Estamos jugando bien Me quedé dormido Y el cuerpo Se despertó Solo a las cuatro Para ver el resultado Y habíamos ganado Y habíamos ganado dos a cero Y fuentejaste así De madrugada Vamos Hice puño Hice puño Y me quedé manija Chateando con amigos Así Del partido Sí Ganamos dos a cero Algo te dice Que no tenés que ver más Los partidos Hasta que pierdan Ayer dijeron Que Sebas Se tiene que quedar en España ¿O qué? Mirá Las cablas ya las hemos probado Ya estuve de viaje Ya fui a la cancha Ya no fui No sos vos No Si fuera yo Si fuera yo renuncio Si soy yo el programa Me doy paso con todo Pero sé que no soy Sé que no soy Sé que no soy Bueno ¿Qué más decirle chicos? ¿Qué más? ¿Buen compañero de viaje Scott? Sí Ya hemos viajado mucho Perfecto Hoy en un momento Nos pintó la nostalgia Y empezamos a hablar de Bueno De la época de Peña Que es donde nos conocimos Hace 25 años ¿Puedo decir lo que me confesaste Carlitos? De la relación Upa La larga Sí, claro Yo soy su relación más larga En la vida de Scott Sacando a su familia A raíz por supuesto Sí Pero soy su relación más larga Es muy lindo Eso Que te lo haya dicho Scott Scott es casi como Te amo Sí Es un montón Es un montón para Scott Es un te amo En cheto Es un te amo En cheto Total Muy hueco Sí, me dijo Sos mi relación más larga Y se lo dijo mirando el mar ¿Viste? Como ahí con una brisa No me lo dijo sentido Me lo dijo al pasar Claro, claro Una cuestión estadística Fue estadística Claro, fue estadística Claro Pero bueno Muy bueno 25 años de vínculo Entonces hemos pasado Muchas compañeras Hasta una noche A la comisaría pasamos Claro Así que imagínate Nosotros afuera Peña adentro Pero estuvimos ahí Viajamos a Venado Tuerto Rosario Por el país Mucho teatro Estados Unidos Y ahora Este tal vez es el mejor viaje Va mejorando Porque el ritmo de los días Y se acuerdan de la familia O de verdad No es un chiste Cada tanto Hacés un contacto Pero después Te podés sentir Como solo en la vida O todo el tiempo Tenés una alarmita Como vos Qué hora Está haciendo esto Está haciendo lo otro Buenas preguntas Yo te respondo Él te va a responder Yo después te respondo La verdad Yo después te respondo ¿Cómo es irse tantos días de la casa? Cuando paternás Hablá Hablá Seba Hablá Él es un padre represente Sí No, de verdad No nos pisemos la bandera No, no, jamás No nos pisemos la bandera Jamás No Metemos videollamada Todos los días Sí Difícil la videollamada Me acuerdo lo que decía Peter Alfonso Las ganas que se corte Pede, vení Que está papá Sí El pibe no quiere Sí Justo en ese momento Por ahí no quiere Claro No, después Mi hija es Vení, vení Mi hija es adolescente Tiene su celular Cuando quiere La verdad que sí Los extrañás Las dos cosas Y podés vivir sin ellos Sí Está bueno Bueno, acá hay alguien Ayúdame, Carlitos Alguien que vino corriendo ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamás? Carla Carla ¿De dónde sos, Carla? De corriente Y mi marido Le estaba mirando en Argentina Y me dijo Andá y vine corriendo ¿Qué estás haciendo acá, Carla? Así que me debe estar viendo Pará Le pongo el auricular del otro lado Ojo, Seba, estás muy cerca A ver si el marido Ve como le tirás un pico Hola, hola Le dije que te llame A la jarenga Porque él se quedó en corriente Seis meses solo Y se mudó con la mamá Entonces le dije Para que le llamen el viaje Perdí una apuesta Carla ¿Y vos qué viniste a hacer acá? Vine a estudiar ¿Qué estudiás? Derecho Derecho ¿Y Martín va a venir? En febrero ¿Y a qué va a venir Martín? Martín Usalo de micrófono Si Julita y Pablo quieren preguntar Yo te lo traduzco Martín va a venir a pasear Y a buscarme Si es que me puede llevar ¿Pero querés volver o te querés quedar? Nada, sí, voy a volver Y tengo mi trabajo Ah, ok ¿Y es en Málaga la universidad? Sí, 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 acá ¿Y es muy buena la universidad? Sí Muy buena, muy buena La verdad que me re sorprendió La inversión en educación que hay Ajá Las clases que son muchas interactivas Hay mucho espacio para el debate Mirá Entonces, como yo, estoy re chocha ¿Y hay de todo el mundo o españoles y vos? En su mayoría españoles Pero hay mucha Yo vivo con una francesa, por ejemplo Y un venezolano Ajá ¿Y buena onda? Sí, re buena onda Bien Y estudiamos Estamos con Carla Carla vive en Málaga Estudia Derecho Tiene a su novio Martín en Corrientes ¿Mi esposo? Tu esposo ¿Y de qué trabaja su esposo allá? A mí de anillo ¿Y Martín qué hace en Corrientes? Él es diseñador gráfico Diseñador gráfico Bien Sí ¿Y esto entre nosotros, Carla? Si les preguntaban si yo extrañaba a mis hijos ¿Cuánto lo extrañas a Martín? Y hace un mes estoy acá Estoy re sola O sea, vine sola, sola Ajá Sí, lo extraño Pero Pero es una ciudad muy linda Hay mucho paseo Claro Escuchame ¿Más todos los días a la universidad o no? No, tres veces por semana Y el otro Playa, playa Playa, playa ¿Tenés mucho para estudiar? No No, no, no Me encanta la sinceridad de Carla O sea, sí Lo que pasa es que yo allá trabajaba y estudiaba Claro Y acá estoy estudiando nomás Entonces como que de repente tengo mucho tiempo libre ¿Y viajaste los fines de semana a algún lugar? Por ahora estoy por acá nomás Ok Porque vine hace tres semanas Ah, recién quedaste Claro Falta bastante Claro ¿La fiesta? ¿Con quién la pasa? ¿Con la Venezuela o la francesa? Ay, Martín Comparte el cumpleaños con Julieta 5 de marzo Sí, si le puede mandar un saludo ¿Cómo no? El 5 de marzo voy Le mando ¿El saludo cuándo lo quiere? ¿Oigo el 5 de marzo? No, hoy Que no es tarde Escuchame, Martín Julieta abrió pareja Vos estás con No, che Pegaste una vuelta por la radio No Un 5 de marzo Aprovechá Una mil Dice que es Julieta Tremenda mil ¿Cuánto tiene Martín? ¿Suéltame? 34 Está bien Un pendejito La verdad que sí Pero anda, anda No, que jodería, no Estás acá No, no Y aparte yo estoy acá Claro Muy bien Carla Porque me cae muy bien en Julieta Y punto caramelo Carla Carla está buscando No, Carla está sumando puntos Como sea, quiere buscar Quiere tener que llevar puntos Vos tenés que sumar puntos Porque te sentís un poco culposa Que lo dejaste No Un poquito Yo la veo disfrutar, eh Por ahí a la noche A la noche A la noche Había un rosarito hermoso Recién Ah Vuelos argentinos Andamos por todos lados Viste que Sí Increíble En Nálaga no vi tantos No, hay muchos Hay muchos ¿Cómo es el ambiente Donde dormís con el venezolano Y la francesa? Eh, no Cada uno tiene su habitación Ah, bueno Sí Y cada uno tiene su espacio ahí O sea, yo me meto a mi pieza Estudio, vivo ahí Y está todo bien ¿No interactúan entre ustedes? Sí, sí, sí Pero ¿Cuántos baños? Cada uno si quiere su espacio solo Va y se ¿Tema baños? Es compartido Pero con una sola persona nomás ¿Y vos compartís con la francesa? Eh, no Yo comparto con otra Porque somos seis Ah El venezolano La La francesa Dos españolas Yo y otra argentina ¿Antes no lo nombró? Que vi hace mucho acá igual ¿Por qué antes no lo nombró? ¿Por qué no nombraste antes? Y nombraste solo a la francesa No, porque había Porque No son de acá Digamos, somos de otros lugares No entiendo Vive Vive con españoles Pero ella se Destacó a la francesa Y al venezolano Compartimos entre dos Tres baños Ok Escuchame Eh, bueno Nosotros anoche Llegamos a Málaga A la tarde en realidad Llegamos Y nos decían Ustedes van a tener un departamento Con Scott Scott, el señor Van a un día del living Y yo en la habitación Pero resultó ser más chico De lo que era Mucho más chico Y nos miramos con Carlitos Dijimos Estamos grandes Para compartir Todo este espacio Vernos dormir Así que Carlitos fue para otro lado Carlitos fue para otro lado Resolido Y si no está bueno Verle dormir a otros No, no, no ¿Vos ya comiste, Carla? Sí, estaba comiendo Y Martín me mandó Una foto Y me dice Anda Bien Seba, le ibas a tirar un tiro Estoy a 15 minutos ¿Vos ya comiste? Por eso vine corriendo Ya te duchaste hoy Le iba a decir Pero chicos ¿Vos sentís que yo te estoy tirando? Carla, pará Pará Para mí Martín Le entregó la mujer al enemigo ¿Vos sentís que yo te estoy tirando un tiro? No Sí No, buena onda Buena onda ¿Vos ya comiste acá en otro lugar del mundo encima? No, no pasa nada entre los argentinos Es imposible Es imposible Es imposible Era muy poco probable que nos encontremos acá igual ¿Era poco probable? Sí, qué bueno Es verdad Bueno Bueno, gracias Carla por acercarte Gracias Saludos a Martín en corriente Falta poco Martín En febrero se ven Hoy es 4 de octubre Se cae arriba Se ríe, boludo Martín, poné límite Martín Martín, poné límite Hay unas condiciones de que yo conseguí la beca Ah, cuando empezaron a salir Ah, no No ¿Hace cuánto están casados? Hace 7 No, y conseguís una beca porque sos muy inteligente Y bueno, por eso entonces tenía que aprovechar ¿Qué tuviste que hacer para conseguir la beca? Estudiar, ¿no? Estudiar Y sacar buenas notas Cosa que nosotros no hicimos, chicos No, claro Pero a Martín le está cocinando la mamá Gracias Carla, que la pases bien Ahí está Ahí se va Carla Chau, Carla Qué bueno Ahora Martín sigue ahí con la mamá Sí, Martín está con la vieja No, además la vi corriendo Me asusté, pobre Carla, toda agitada Dije, ¿qué le pasa? O me quiere cagar a trompada Estaba buena esa Sí Bueno Y mañana Madrid Quiero decirles eso Sí Estamos contentos Nos presentamos un teatro grande 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 Viene bien la venta Estaba preocupado Lo dije Salí en Perros de la calle la semana pasada Dije que había pocas vendidas Ahora hay muchas vendidas Pero queda lugar todavía en Madrid Bien Y vamos a estar muy bien No quiero decir algo Pero teóricamente viene una persona A ver la función que admiro mucho Pero no voy a decir nada Mirá No voy a decir nada A la salida sí Sí, no hay que decirlo esto Pero soy ansioso ¿Qué tono habla? ¿Habla español? Español 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 o español catalán ¿Nación en Mediterráneo? Español No es Juan Manuel Serrano Bueno, bueno, bueno Lo trae un amigo argentino Igual Un amigo argentino Estaría trayendo a este español Con el que ya nos likeamos con el español ¿Es futbolista? ¿Es futbolista? ¿Lo admiras? ¿Es pelado? No, no, no es futbolista No, ¿sabés? ¿Sabés a contrar a nieta? Y me vuelvo loco ¿Puedes llorar en el escenario? Puedo llorar en el escenario Girafa, por favor Pero a nieta te hubiese ido a ver a Barcelona Andy te lo consigue en dos minutos Eso es verdad Viene un ex futbolista mañana Que ya me dijo que viene Que vino el año pasado y vuelve ahora Mirá el reincidente Escuchame, no te olvides la latita Por favor El que no me dio a girafa No sé lo que me pasó La dejé arriba del taxi y arrancó Esas cosas que te pasan a vos Quiero decirte algo, girafa ¿Qué? La gente trae paquetes a las funciones Sí, yo no te quiero ni preguntar ¿Viste? Que no te pregunto Pero Scott y a mí ya no nos causa gracia De verdad Ya puteamos Por el guardia Ya lo sé En serio, basta Pero ya la otra vez Scott no trajo tres paquetes Yo eso no lo olvido No tengo rencor con él Es una persona que aprecio muchísimo Tantos años No tanto como ustedes Pero No, que no se deje Vas a tener que tomar una decisión ¿Cuál? No O galletitas O turrones Ya te digo que no Ya te digo que no O O Si no hagan encuesta con la gente David Bolsoni Y metés todo adentro Vamos a dar tres opciones en la encuesta No Latas Paquetes de galletitas O turrones No, todo y todo ¿Qué cantabas a Bayoni? ¿Qué cantabas a Bayoni? Todo, todo, todo Todo no se puede tener Lo sé No me hables de amor No, no No, eso no Eso no Bueno, acuérdense de traer todas las cositas Sean buena gente Dale Ahora en la encuesta lo vamos a decidir Y después te paso resultados Ahí vamos a ver Bueno, ¿qué hay hoy en Vuelta y Media, chicos? ¿Qué hay hoy en Vuelta y Media? Hay un poco de todo Ya te voy a pasar Bien Porque el jueves hubo medio swinger de columnistas Porque hoy viene Peto Claro Ayer vino Pablito González El Gomía Ajá Bien Tenemos 100 argentinos dicen No, es que El chacal fue el mar Ay, hacen hoy 100 argentinos dicen Sí, lo hacemos Porque me encanta jugar a eso El chacal El chacal maniana tiene que venir Vestido de monja hot Porque Me encanta Hablando de la explotación de monjas Y unos contenidos que no había logrado ver Lo pidió la audiencia Nosotros nos debemos a ella Nos debemos a la audiencia Bueno Espectacular Así que lo verás Bueno Chicos El lunes estoy ahí Si Dios quiere y la Virgen Así que el lunes nos vamos a ver Sí, el piloto Buena función mañana Merde Bien Muchas gracias Los quiero un montón Un montón Los extraño La verdad que no Pero los tengo presentes Muy presentes Los tengo presentes Muy presentes Me alegra mucho No te olvides cargadores enchufados en la pared Que es algo muy común En los hoteles Esa sos vos Te lo tapa la cortina Sabés Los que olvidé Hola Sí En un hotel En el chocón Que dejé un gozo ¿Qué es? Te asustaste? Bueno No te olvides nada Abrazo grande Suerte Viva la patria Viva la patria Viva la patria Sebastián Marcelo Desde Málaga Málaga Mañana va a estar en Madrid Y el lunes acá La vida es una locura un poco La vida es una Sí ¿Por qué decís? Y porque No sabés Está ahí en ese momento En este momento allá Es de noche Ah, la tecnología Es No, no La vida también es una locura La vida es una locura Y ahí es de noche Ah, pero vos no eras terraplanista Sí A mí Cinco de la tarde Y sabes cómo